Muchas gracias a Daniel Calleja por su presencia y por su tiempo. Sé que tiene un tiempo muy apretado y que nos tiene que dejar creo que a las diez y media, por eso voy a ser muy cortos. Hoy tenemos una presentación, vamos a hablar del tema o nos va a hablar el ponente y luego vamos a tener la posibilidad de dialogar sobre el tema de economía circular, que yo creo que es un tema que va a ser muy importante. Yo creo que Europa está embarcada en un cambio de su sistema productivo y de todo lo que es la descarbonización de la economía, que lleva aparejado en paralelo todo lo que es el desarrollo de una serie de políticas medioambientales en torno a lo que es la calidad del aire, la gestión del agua, el uso de los suelos y, sobre todo, la gestión de los residuos, que yo creo que es un poco lo que nos trae hoy aquí. En paralelo con todo, con este sistema productivo que tenemos hoy y que queremos transformar, bueno, pues tenemos una economía hoy muy lineal donde extractamos los recursos, los transformamos y una vez que, bueno, pues hemos hecho uso de ellos y han terminado su vida útil, pues al final los desechamos. Yo creo que lo que pretende la economía, este concepto de economía circular es cambiar radicalmente ese concepto y ser mucho más eficiente en la gestión de los recursos y minimizar al máximo lo que es los residuos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que nos trae hoy, es un tema apasionante y, bueno, pues yo creo que vamos a darle la palabra en primer lugar a Fonsean, a Joan Batalla, a su director general, para que nos dé también un poco su visión y después le vamos a dar la palabra al ponente para que hable, que yo creo que es lo importante. Muchas gracias a todos por venir y a Fonsean por elegir de nuevo a Endesa como sede, pues, para tener esta serie de debates. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, yo solo, la verdad es que un minuto, tenía previsto unas palabras, pero creo que lo importante, obviamente, teniendo en cuenta, pues, la importancia del tema, la importancia del ponente, pues, obviamente que Daniel, pues, pueda darnos su visión sobre la economía circular. En este minuto solo dos ideas que quería trasladar. La primera, con este seminario iniciamos lo que es el ciclo de seminarios Fonsean 2018. Yo creo que hemos escogido un tema muy relevante, el tema de la economía circular y, en especial, la incidencia que va a tener la gestión de los residuos y las oportunidades que se derivan desde una perspectiva industrial asociadas a lo que es este desarrollo de la economía circular. Yo creo que es importante, el segundo mensaje, el tema de que exige de la implicación y participación de todos los agentes, desde lo que son productores consumidores, y yo creo que no podíamos haber escogido mejor sede para albergar este seminario. En ese sentido, agradecer a Endesa, pues, la amabilidad, la predisposición desde el minuto cero a albergar lo que es la celebración de este seminario y agradecer a todos vosotros, pues, bueno, el madrugón, en un viernes, como decía Pepe, que siempre cuesta un poquito más, pero yo creo que merece la pena. Nada, finalizar, pues, bueno, con la breve presentación yo creo que no es necesario. Todos conocemos la trayectoria y el perfil profesional de Daniel Calleja. Solo unos apuntes en su reseña curricular. Es director general de Medio Ambiente desde septiembre del 2015, pero lleva una larga trayectoria desde 1986 en la Comisión Europea, ostentando y ocupando cargos de gran relevancia, como han sido el tema de la Dirección General General de Mercado Interno, Industria, Emprendeduría, Pymes, hasta lo que ha sido, pues, la Dirección General Adjunta de Empresa en Industria, enviado especial para Pymes, fue director de transporte aéreo, con lo cual, pues, no únicamente tiene un conocimiento fantástico de lo que es la realidad europea, sino que en un tema tan complejo como el de la economía circular, obviamente nos dará sus directrices y su visión sobre lo que tiene que ser la política comunitaria que fije esa hoja de ruta para avanzar y sacar provecho de todas las oportunidades que se derivan. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y cedo la palabra. Muy bien, pues, muy buenos días a todos. Les felicito por estar un viernes, horas tan tempranas, bueno, no son un poco tan tempranas, pero en esta jornada. Pido disculpas por haberles traído clima belga, pero siempre que vengo a España no sé qué pasa que traemos con nosotros los chubascos y el clima de Bruselas, pero es para que vean lo que sufrimos habitualmente los que trabajamos allí, pero es bueno para el campo español. Ayer estaba en el Ministerio de Agricultura y fui muy bien acogido al ver las previsiones meteorológicas. Yo quisiera agradecer la invitación, quisiera un especial agradecimiento a María Teresa Costa, también, por supuesto, a José Casas y a Joan Batalla. Es un placer estar aquí en Endesa, es un placer también participar en este acto de FUNSEAM. Y también es un placer hacerlo como director general de Medio Ambiente de la Comisión, que es la dirección general que se ocupa de tres grandes retos. En primer lugar, la economía circular, cómo conseguir que el medio ambiente contribuya al crecimiento y al empleo. El medio ambiente tradicionalmente se ha visto como un coste para las empresas. Hoy todo eso ha cambiado radicalmente. El medio ambiente es ahora un instrumento y una política esencial, porque no hay empresa que pueda ser competitiva y que tenga un modelo de negocio duradero si no es sostenible. Entonces, la sostenibilidad se ha convertido en uno de los ejes centrales de nuestra política, la economía circular. En segundo lugar, la segunda misión de esta dirección general es trabajar por la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso somos responsables de la calidad del aire, de toda la normativa comunitaria sobre aguas, de la normativa de emisiones industriales, de los residuos, del sector químico, de la naturaleza, de la biodiversidad y de las negociaciones internacionales en nombre de Europa en todos esos ámbitos. Y, por último, es también la dirección general que se encarga en estos ámbitos de asegurar el cumplimiento del derecho comunitario. Tenemos más de 200 directivas y reglamentos en todas esas áreas y es una dirección general que tiene dos récords. No sé si son tristes récords, pero son récords. El primero es que tenemos el récord de casos, de quejas y de infracciones al derecho comunitario en toda la Unión Europea. En este momento hay más de mil quejas abiertas porque hay problemas de cumplimiento de la normativa comunitaria, pero también porque hay un gran interés de los ciudadanos. Los ciudadanos europeos, hablábamos antes, y en particular los jóvenes, tienen una gran preocupación por el medio ambiente y nos llegan constantemente quejas de estudios de impacto, problemas de contaminación, problemas de respeto de emisiones industriales, legislación química. Ese es el primer récord. El segundo récord es que, después de la dirección general de competencia, somos la segunda dirección general que más recauda al presupuesto comunitario en multas a los Estados miembros. Cuando se produce un incumplimiento de una sentencia del tribunal, la comisión tiene la prerrogativa de ir una segunda vez al tribunal y obtener una sanción para que se respete la normativa comunitaria. Podríamos dar una conferencia sobre vertidos ilegales, sobre plantas que no respetan los niveles de contaminación, pero a pesar de todo, lo que tengo que decir es que la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos europeos ha aumentado muchísimo gracias a la normativa europea. Y en el último eurobarómetro, el 85% de los ciudadanos dicen que el medio ambiente es el área en el que ven un mayor valor añadido por parte de las instituciones europeas. Cuando se les dice Europa qué es lo que ha aportado y cuáles son las áreas de mayor valor añadido, en primer lugar aparece el medio ambiente. Y dos de cada tres dicen todavía Europa debería hacer más. Es un tema que preocupa, es un tema que afecta a su vida diaria y es un tema en el que se reconoce también el liderazgo europeo, porque gran parte de los avances que se han hecho a nivel internacional, a nivel global, el medio ambiente por definición es global, se han hecho bajo el liderazgo de la Unión Europea. Si ustedes piensan en el cambio climático o en las negociaciones en materia de biodiversidad o de protección de especies naturales o en el sector químico, el liderazgo de la Unión Europea ha sido un liderazgo siempre muy destacado. Yo me gustaría hoy compartir con todos ustedes la visión europea hacia ese gran reto que tenemos ante nosotros y ese gran reto es esa transición que es ya ineludible hacia una economía baja en carbono y cuál es el papel que la economía circular puede jugar, tiene que jugar en este contexto. Y me gustaría destacar, en primer lugar, que la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente no son solamente un compromiso firme de la Unión Europea, sino también una apuesta de futuro. Esta va a ser un poco la idea central de mi exposición. No solamente no tenemos una mejor alternativa, sino que además tenemos una gran oportunidad si avanzamos en esa vía. Y el punto de partida es que vivimos en un mundo que tiene que afrontar unos grandes desafíos globales que muchas veces perdemos de vista. Si nos situamos en una perspectiva de 30 años, lo primero que vemos es que la evolución demográfica de nuestro planeta vamos a tener 9.500 millones de habitantes en el año 2050. Estamos viendo ya también una emergencia de las economías asiáticas, unas clases medias que tienen cada vez más demanda y una presión sobre los recursos naturales y sobre las materias primas como nunca habíamos visto. A nivel global se ha multiplicado la demanda de agua, se está multiplicando la demanda de energía y de materias primas y con la aceleración del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, lo que hoy nos damos cuenta es que hace falta una respuesta global porque esos desafíos, si no se cambia el modelo, no vamos a poder ser capaces de satisfacer las necesidades de la población en un planeta que tiene recursos limitados. Si continuamos con esta tendencia, nos haría falta no ya un planeta, sino hoy haría falta 1,6 planetas para satisfacer el ritmo de aumento de demanda sobre los recursos naturales, materias primas, agua que estamos viviendo en los últimos años. Nunca antes en la historia de la humanidad se han consumido tantos recursos como ahora. Nunca antes se han producido tantos residuos como ahora. Y les voy a dar un dato. Entre 2011 y 2013, China ha consumido más cemento que los Estados Unidos en todo el siglo XX, entre 2011 y 2013. Eso da idea del fenómeno y de la enorme trascendencia del reto al que nos enfrentamos. Urge un cambio de modelo. El modelo lineal de producir, consumir, usar y tirar no nos vale porque solo tenemos un planeta. Se han descubierto seis en unas órbitas alejadas, pero creo que eso no es viable. No tenemos un plan B y por eso lo que la Unión Europea propone es cambiar de modelo, pasar de ese modelo lineal a ese modelo circular en el que, desde que extraemos el producto, cómo lo diseñamos, cómo lo producimos, cómo lo consumimos y luego cómo lo reciclamos, podemos hacer una cosa muy importante que es maximizar la duración de los recursos en el ciclo productivo y minimizar los residuos. Lo que queremos hacer es ir a una sociedad de residuo cero. Si consiguiéramos una sociedad en la que pudiéramos reciclar y reaprovechar y reutilizar todos los recursos, podríamos afrontar con garantías los desafíos del futuro porque podríamos desarrollarnos de una forma más sostenible. Bueno, les he dado unos datos, he visto unas caras un poco preocupadas, entonces ahora voy a dar una parte más positiva, que esto no es un discurso malthusiano, sino que hay soluciones. Y la primera buena noticia es que la comunidad internacional se ha dado cuenta de la importancia de este desafío. Y ahí hay que destacar la importancia del Tratado de París. El Tratado de París, de lucha contra el cambio climático, es el tratado que más rápido ha sido ratificado en la historia del derecho internacional. Y constituye unos compromisos, contiene unos compromisos serios de reducción de las emisiones de CO2, unas contribuciones nacionales, y hoy hay más de 180 países que forman parte de ese tratado y que están comprometidos. Y yo quiero destacar aquí, muy especialmente, la labor del comisario español de Energía y Cambio Climático, de Miguel Arias Cañete, que tuvo un papel central en esas negociaciones en nombre de la Unión Europea. Segundo buena noticia son los objetivos de desarrollo sostenible. Una agenda universal de aquí al año 2030, con una dimensión económica, con una dimensión social, con una dimensión medioambiental, que todos los Estados han asumido, que la Unión Europea ha asumido, y que nos va a permitir, de aquí al año 2030, asumir una serie de objetivos de consumo y producción sostenible, de asegurar la calidad de las aguas, de luchar contra la pobreza, de una energía limpia. Es una agenda muy importante que también las propias empresas están asumiendo en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Todas las empresas se dan cuenta hoy de que tienen que asumir esos objetivos de desarrollo sostenible. Otra tercera iniciativa, y muy importante, es el Pacto Mundial por el Medio Ambiente del presidente Macron. El presidente Macron ha propuesto, hace unos meses, que se suscriba a un tratado internacional en el que, por primera vez, el principio del que contamina paga, el principio de precaución, el principio de dejar el medioambiente en unas buenas condiciones para las generaciones futuras, sean principios de obligado cumplimiento en todos los países. Es un pacto que a Europa no le plantea problemas, porque nosotros esos principios los tenemos ya en el tratado, pero si toda la comunidad internacional asumiera esos compromisos, sería un avance muy importante dentro de ese desafío. Y Europa apoya la iniciativa del presidente Macron, iniciativa que no va a ser fácil, pero que sería también un avance. Y, por último, la estrategia de economía circular. Estrategia europea de economía circular que tiene una dimensión que va incluso más allá de la Unión Europea a la que posteriormente me referiré. Hoy, la economía mundial está apostando claramente por una mayor sostenibilidad. Tendremos que cambiar la forma de producir, de consumir y de invertir. Y quien asuma este reto y quien lidere este giro hacia ese nuevo sistema económico, energético y de producción, va a ser quien va al final ganar esta batalla, este desafío. Y, como les decía, esta transformación puede tener consecuencias muy positivas para nuestra economía. Puede generar competitividad, puede generar crecimiento y puede generar empleo. Y esta transformación afecta a todos los sectores, al sector energético, al sector de la electricidad, los edificios, la industria, el transporte, la agricultura, a las grandes y a las pequeñas y medianas empresas y a los propios ciudadanos. Porque lo que está muy claro es que crecimiento económico, eficiencia en la utilización de recursos y reducción de emisiones no son conceptos antagónicos, sino que pueden ir de la mano y que ofrecen, además, grandes oportunidades de inversión. Es posible hoy, y además las empresas lo demuestran cada día, desvincular el crecimiento económico de las emisiones y de las externalidades medioambientales. Se puede crecer y se puede crecer de forma sostenible. Y ese es el modelo hacia el que tenemos que ir. Y un buen ejemplo es el sector de las energías renovables, en el cual Europa es líder. Las renovables dan empleo a más de un millón de personas en la Unión Europea. Y son unas energías que generan un volumen de facturación hoy de 140.000 millones de euros, incluyendo 35.000 millones de euros en exportaciones. Y las empresas europeas poseen el 40% de todas las patentes en tecnologías renovables. En ese nuevo comercio mundial de tecnologías ecológicas, Europa es líder. Y estamos muy bien situados porque estas son las energías de futuro. Les voy a dar un segundo ejemplo, la eficiencia energética. En la Unión Europea tenemos casi dos millones y medio de personas trabajando en el sector de la eficiencia energética. Europa tiene el talento, tiene la experiencia, tiene la innovación y tenemos que romper barreras tecnológicas. Por ejemplo, en el terreno de las baterías o de los nuevos materiales. En todos estos ámbitos estamos en condiciones no solamente de competir, sino además de liderar esa competencia mundial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde la Comisión Europea? Yo creo que hay dos grandes ejemplos muy concretos sobre los que me gustaría centrar mi intervención. En primer lugar, todas las iniciativas dentro del marco de la Unión por la Energía, el paquete por una energía limpia que se adoptó en el año 2016 y, en segundo lugar, el paquete de medidas de economía circular. Empezando por la Unión de la Energía, una de las prioridades de esta comisión, del presidente Juncker, era Europa no puede gestionar todo, nos tenemos que concentrar en lo esencial. Y él estableció diez prioridades. La primera, potenciar la inversión. Había después de la crisis económica un déficit de inversión de 500.000 millones de euros. La comisión lanzó el plan Juncker para invertir en la industria para relanzar la actividad económica. En segundo lugar, la unión de la energía. En tercer lugar, el mercado digital, la agenda digital. En cuarto lugar, el mercado interior y una industria europea competitiva. En quinto lugar, la agenda exterior. La lucha contra la inmigración ilegal. La sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Es decir, una serie de diez prioridades en la que, en estos momentos, estamos completando todo ese ejercicio. A finales del año 2016, entro en la parte de la energía, la comisión presentó el paquete energético más ambicioso que nunca hasta ahora se había elaborado por las instituciones europeas. Y un año después, tanto el Consejo como el Parlamento ya han fijado sus posiciones sobre las energías renovables, sobre la gobernanza y sobre la eficiencia energética. Y estamos en lo que llamamos en Bruselas los trílogos, esas reuniones entre el Parlamento, de la Comisión y el Consejo, que algunos de los aquí presentes conocen también. Veo a mi buen amigo Pepe Sierra, que durante tantos años ha participado en ellas, o detrás Fidel Pérez Montes, que con la comisaria Loyola de Palacio de Energía participaron en tantos y tantos trílogos haciendo avanzar la política energética. Entonces, esas propuestas tienen una finalidad. La primera, reducir las emisiones de CO2 en al menos un 40% de aquí al año 2030. Y modernizar todo nuestro sistema productivo. Y demostrar que es posible ir hacia esa economía descarbonizada, hacia esa transición, hacia esos sectores de crecimiento futuro, donde tienen que ir las inversiones inteligentes. Nunca se ha invertido más en el mundo en estos años que en ese área. Estamos hablando de 300.000 millones de euros. Seis veces más de lo que se invertía en el año 2004 en esas tecnologías y en esa energía. Y por primera vez, más de la mitad de toda la capacidad de generación de energía agregada en el mundo provino de las energías renovables, superando al carbón en la producción de energía eléctrica. Es la primera vez que sucede y eso da idea del impulso mundial que están teniendo estas energías. Y en el mundo hay ya 10 millones de empleos en ese sector global de las renovables. Y hay que saber tres cosas. Primero, que esas energías están aquí para quedarse y que lo que van a hacer es cada vez crecer más y tener mayor importancia. Segundo, que son un motor de crecimiento. Y tercero, que ya hay una carrera global en el mundo para liderar esa transición energética hacia esa energía limpia, hacia esa economía descarbonizada. Otra segunda área de acción, que es muy importante, es dar prioridad a la eficiencia energética. La Comisión Europea ha propuesto un objetivo vinculante del 30% para el año 2030. Actualmente tenemos un objetivo de un 27, queremos de aquí al año 2030 llegar del 27 al 30. Ello nos va a permitir crear 400.000 nuevos puestos de trabajo. Ello nos va a permitir reducir las importaciones de gas, si somos más eficientes energéticamente, si somos más eficientes energéticamente, y nos va a permitir ahorrar 70.000 millones de euros en importación de combustibles fósiles y reducir los costes para la salud en hasta 8.300 millones de euros al año. Y ahí hay que hablar de sectores concretos y uno de los más importantes es el sector de los edificios. Los edificios representan el 40% del consumo energético en Europa. Hace unas semanas se alcanzó el acuerdo para la directiva de eficiencia energética de edificios, que va a renovar los edificios en Europa. En Europa hay que renovar 250 millones de edificios para alinearnos a los estándares medioambientales. Y hay que aprovechar el enorme potencial en eficiencia energética del sector de la construcción, el mayor consumidor de energía. Y, de esta manera, los edificios no serán solo objetos pasivos, sino que se convertirán en una parte activa de nuestro sistema energético. Esto, además, tiene también efectos de empleo local muy positivos. De manera que esta es otra de las áreas de acción. Y tenemos también un área muy importante, que es el área del transporte. En el área del transporte, el petróleo suministra cerca del 94% de toda la energía para el transporte de automóviles, camiones, barcos y aviones. Las nuevas medidas que ha aprobado la Comisión, en lo que llamamos el paquete de Smart Mobility, impulsarán los biocombustibles avanzados, los vehículos eléctricos, el hidrógeno y los combustibles sintéticos renovables. Ese paquete de movilidad sostenible tiene también elementos muy importantes en el ámbito industrial, porque habrá una gran iniciativa europea sobre las baterías. Si queremos avanzar hacia la electrificación del transporte, lo que no puede ser es que esas baterías se fabriquen en China, sino que tenemos que hacer y dar un impulso industrial a través de una empresa común hacia una iniciativa europea. El vicepresidente Shevkovic hablaba de la necesidad de crear en Europa un Airbus de las baterías, es decir, un gran proyecto industrial que nos permita asumir todos los desafíos que va a suponer el almacenaje y también la promoción, fabricación y distribución de este tipo de tecnología. Tenemos también medidas importantes en materia de la bioenergía, para que la biomasa juegue un papel importante, porque ahorra gases de efecto invernadero, pero que no produzca deforestación o pierda diversidad. Y, por último, todavía me queda un punto, pero en penúltimo lugar, y no por ello menos importante, poner a los consumidores en el centro de la transición de la energía limpia. Este es un aspecto muy importante. Los consumidores tienen que convertirse en los verdaderos impulsores de esa transición energética y tenemos que explicar a los consumidores que lo que estamos haciendo no es solo beneficioso para la economía europea, sino también para todos y cada uno de los ciudadanos europeos. Y para ello hay que informar, capacitar y proteger mejor a los consumidores. Y aquí entramos en toda la dinámica de los contadores inteligentes, de facturas más claras, del reconocimiento de las comunidades energéticas y de su participación en el mercado a través del derecho a generar, almacenar y vender electricidad. Y hay que combatir la pobreza energética en Europa. Por eso, a partir del año 2021, los Estados tendrán que integrar este elemento cuando diseñen sus planes de eficiencia energética. La directiva obligará a los Estados miembros a comunicar y a medir los niveles de pobreza energética a la comisión. Y antes de que un cliente sea desconectado de la red, tiene que ser informado de las distintas opciones. Son elementos de información que creo que son muy importantes. Un último punto, porque estamos hablando mucho de sostenibilidad, pero siempre que hablamos de energía, en la ecuación, además de la sostenibilidad, hay dos factores más, la seguridad de aprovisionamiento y la competitividad. El mercado interior, los intercambios, las interconexiones físicas y la dimensión exterior son aspectos muy importantes. Y en España, en la que siempre hablamos de que somos una isla energética, hay que destacar la importancia que otorga la comisión a completar el mercado interno a través de los proyectos de interconexión entre los Estados. Hay evolución, hay aspectos positivos. En primer lugar, hace unas semanas se han desarrollado unos proyectos de infraestructura importantísimos. De los 873 millones del mecanismo Conectar Europa, 578 millones se destinarán al proyecto de interconexión del Golfo de Vizcaya y, cuando sea completado en 2025, acercará mucho a España al objetivo del 10% de interconexión, que ya se fijó en el Consejo Europeo de Barcelona en el año 2002 y todavía, desgraciadamente, no se ha realizado. También es importante las operaciones que se están haciendo entre España y Portugal, que también nos van a permitir alcanzar ese objetivo de interconexión eléctrica que la comisión sitúa en el 15% para el año 2030. Y la lista de proyectos de interés común que ha adoptado la comisión por primera vez incluye el doble de proyectos eléctricos que gasísticos. De los 173 proyectos del 2017, 110 son proyectos de electricidad y de redes inteligentes. 53 de gas y tan solo 4 de petróleo. De manera que estamos avanzando. Les hablaba también del interconector entre España y Portugal, que una vez terminados a finales del 2018, Portugal habrá alcanzado también el objetivo del 10% de interconexión. Podemos decir que las medidas que se están adoptando son medidas sin precedentes, que después, al final del mandato de esta comisión, vamos a estar mucho más cerca de esa unión de la energía y que la labor que se está haciendo con los Estados, con el Parlamento, aunque queda muchísimo trabajo para adoptar todas estas medidas, está en muy buen camino. Todos estos elementos son muy importantes para la transición hacia la economía baja en carbono, pero además de la dimensión energética hay una segunda dimensión, que es la de la economía circular. Y en esta dimensión de la economía circular, que está bajo la responsabilidad de nuestra dirección, yo quisiera ahora mismo entrar en algunos detalles y algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, les decía que estamos intentando cambiar el paradigma económico. Estamos intentando sustituir el modelo clásico lineal de extraer los recursos, producir, usar y tirar a ese modelo circular en el que conseguimos un círculo virtuoso. La gente, cuando habla de economía circular, no entiende lo que es. En Japón lo llaman las tres R's, reducir, reciclar, reutilizar. Los americanos lo llaman from cradle to cradle, de la cuna a la cuna. De lo que estamos hablando es, al final, que haya un círculo que permita conseguir un modelo más eficiente de utilización de los recursos. Pero hay un aspecto industrial muy importante y un aspecto estratégico para Europa. Comienzo por el estratégico. Europa es un continente que tiene recursos energéticos y materias primas muy limitados. Por eso estamos apostando no tanto por las renovables, porque tenemos una dependencia energética. Si maximizamos el uso de nuestros recursos, si nos hacemos más circulares, podremos competir mejor a largo plazo con otras economías. Si reducimos la factura energética de nuestras empresas, les estamos dando más competitividad, porque al tener menor coste en sus materias primas, podrán tener más margen de beneficios, y ese margen de beneficios les va a permitir compartir más. Los estudios de la Comisión muestran que las empresas europeas podrían ahorrarse 600.000 millones de euros al año, el equivalente al 8% de su facturación, si optan por modelos más circulares de mayor eficiencia energética. De manera que hay beneficios económicos incuestionables. Hay también beneficios medioambientales, porque si reutilizamos y reciclamos, contaminaremos menos. Entre 2 y un 4% de emisiones menos de CO2, simplemente mejorando los procesos industriales y siendo más eficientes en el uso de los recursos. Pero hay una tercera dimensión muy importante, que es la dimensión social. Las empresas industriales europeas, los datos de la Comisión, es que gastan de media un 40% en costes de materia prima y de energía, en comparación con el 20% que suponen los gastos sociales. Si trabajamos en ese 40% de la ecuación, tenemos un margen muy importante de mejora y podemos mantener, hay que reformarlo, pero podemos mantener el modelo social europeo. Con lo cual, además de una dimensión de competitividad y de una dimensión medioambiental, hay una dimensión social importantísima. Y por eso hay un gran apoyo social a la iniciativa de economía circular. No solo un apoyo empresarial, que es evidente. No solo un apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, de los ecologistas, de asociaciones de conservación, de los recursos, sino también un gran apoyo social, porque si trabajamos en ese área, podemos también ofrecer los empleos del futuro para Europa. Los empleos del futuro para Europa serán circulares o no serán. Nosotros no podemos competir con el resto del mundo en otras áreas, pero aquí sí que podemos competir. Y además hemos empezado antes que el resto de los países y tenemos un marco reglamentario propicio que impulsa las inversiones en este área. Yo, cuando llegué a la Comisión, a esta Dirección General, en septiembre del 2015, trabajando con el comisario de Medio Ambiente, con el vicepresidente Timmermans, con el vicepresidente Katainen, responsable de competitividad, propusimos en diciembre del 2015 un paquete de 54 medidas para impulsar la economía circular en Europa. Este paquete de 54 medidas son reales, no es una cosa publicitaria que se hace, lo podemos distribuir. Las que están en verde son las que ya hemos o presentado o aprobado, que es prácticamente el 80% de esas medidas. ¿Por qué? Porque era una urgencia y una prioridad absolutamente ineludible. Y voy a entrar en el detalle de alguna de ellas. En primer lugar, medidas relativas a la producción. Trabajar en el ecodiseño de los productos. Todo empieza por la forma en que el producto es diseñado. Si el producto a la hora de diseñarse se tiene en cuenta sus materiales y se piensa ya en su futura reciclabilidad, evidentemente podemos ser mucho más eficientes. El plan de ecodiseño 2015-2017 establece estándares europeos de eficiencia en los materiales, de durabilidad, de reparabilidad y de reciclabilidad. Y estamos trabajando con la industria en sectores concretos para establecer esos estándares de ecodiseño en un plan europeo, porque además tenemos que tener un mercado interior que funcione. Y si esos estándares son comunes, Europa tendrá la masa crítica para trabajar en ese área. Por ejemplo, las tecnologías o las normativas en las emisiones industriales en los sectores. Los llamados BATs son las técnicas de reducción, los estándares de emisiones industriales. Tenemos 32 sectores con los que estamos trabajando con los sectores para establecer unos estándares de emisión industrial en Europa. Lo hacemos con el Centro Común de Investigación de Sevilla y tenemos unos estándares para reducir las emisiones que, a su vez, aumenta la eficiencia en los procesos productivos de la Unión Europea. O toda la certificación de las empresas a través de EMAS, las auditorías de sistemas, que cada vez más empresas en Europa, y España es uno de los países que más empresas se acogen en estos sistemas de certificación, permiten el tener una estandardización y una mayor eficiencia en los procesos. Acciones en el ámbito de la producción. Acciones en el ámbito del consumo, porque la economía circular afecta a la producción, pero afecta también al consumo. Por ejemplo, la iniciativa del ecoetiquetado, el famoso eco-label. Si damos información a los consumidores sobre los productos verdes y sobre los servicios verdes y les explicamos cuáles son los que tienen mejores beneficios medioambientales, los consumidores cada vez reorientarán su actuación, sus prácticas de consumo hacia una mayor sostenibilidad. En Europa a los consumidores les interesa muchísimo y les interesa mucho criterios reales, no el famoso greenwashing. Una empresa pone un producto en el mercado y dice esto es verde, esto es buenísimo, y luego pues no tiene nada que ver. La etiqueta europea, el ecoetiquetado, garantiza con credibilidad esas prácticas. También estamos trabajando en toda una serie de productos, de prácticas con el sector de la distribución y del comercio al por menor para que podamos trabajar en el ámbito del consumo y tengamos unos sistemas de comercio más sostenibles. Y también, por ejemplo, vamos a trabajar en el área de la obsolescencia programada. Este es un tema muy interesante. Hace unos años, yo recuerdo cuando me casé, me compré una lavadora, me costó bastante cara, pero era una marca alemana de gran reputación, sigue todavía funcionando. Pero esto ya no ocurre ni con las televisiones ni con los aparatos electrónicos, sino que se programan para que en cuanto termina la garantía, esos productos se tiran. Vamos a proponer que se modifique la garantía de los fabricantes de los productos para evitar prácticas de obsolescencia programada que producen unos efectos muy negativos. Porque, ¿qué es lo que pasa con esos productos? Esos productos se tiran. Y hay un problema enorme en estos momentos en el mundo. En el mundo tenemos 9.500 millones de aparatos móviles. 9.500 millones, más que la población. El 80% acaba en vertederos. En estos aparatos hay oro, hay plata, hay tierras raras, hay cobre, que cuesta muchísimo extraerlos. Y con la misma, con la alegría, pese a la dificultad que nos cuesta el extraerlos, los tiramos y acaban afectando al medioambiente y estamos enterrando metales preciosos. Hay una empresa en Bélgica, Umicor, que era la Unión Minier, que se ha reconvertido y hoy tiene el 45% del mercado mundial de metales preciosos reciclados porque recoge aparatos electrónicos, aparatos móviles de todo el mundo y extrae las materias valiosas, esos metales valiosos que estaban en su composición. Esto es un ejemplo de transformar un desafío medioambiental en una oportunidad de economía circular, una oportunidad empresarial. Entonces, estamos trabajando para luchar contra la obsolescencia programa. Tercera gran área de actuación, producción consumo, los residuos. Los residuos han aumentado muchísimo en todo el mundo y después de un sexto trílogo agotador que duró 20 horas en diciembre de este año acabamos la reforma más ambiciosa que nunca se ha hecho de la legislación europea de residuos. Tendremos una definición única, no cuatro como hay ahora. Tendremos una metodología común para calcular los residuos. Y vamos a tener dos cosas muy importantes. Primero, en Europa no se podrá depositar en vertederos más que un máximo de un 10% de los residuos municipales porque queremos que el 90% restante se reciclen, se reutilicen y se transformen. Y hemos aumentado muchísimo las tasas de reciclaje. Dos tercios de los residuos municipales tendrán que reciclarse. Detrás de esta iniciativa hay ahorros para las empresas europeas, hay 400.000 puestos de trabajo nuevos en este sector del reciclaje y hay una oportunidad de empleo y de empleo local y de empleo para las pequeñas y medianas empresas. También estamos trabajando en las materias primas críticas. Hemos hecho una lista europea de materias primas críticas para que en todos los acuerdos de libre comercio tengamos mercados abiertos en esa área. Estoy pensando en las tierras raras, estoy pensando en el silicio, estoy pensando en toda una serie de materias claves desde el punto de vista industrial en los cuales hay una normativa europea que va a evitar el que, y cuando algún país tome medidas, como fue el caso de China, pues les llevaremos a la Organización Mundial del Comercio, lo hicimos con Estados Unidos ya dos veces porque estaban cerrando el mercado de materias primas críticas para Europa. Estrategia en materias primas porque los residuos de una empresa pueden ser las materias primas de otra. Es lo que llamamos la simbiosis industrial. Y también la valorización energética, porque los residuos pueden también cumplir un papel importante respetando la jerarquía de residuos y valorizarse. Y cuando un residuo no puede ser reciclado y su depósito en vertedero no es la alternativa más adecuada, Europa no excluye que la recuperación energética pueda ser una opción. En el centro de Viena, con gran polémica, se construyó un gran incinerador con la máxima tecnología, la más moderna, limitando totalmente las emisiones. Y hoy en día, en Viena, los residuos municipales de la población permiten una calefacción a esa población en condiciones de un ahorro energético muy favorables. Es un ejemplo. No nos gustan demasiado los incineradores, pero respetando la jerarquía, si hay un 10% máximo de vertederos, si hay un 65%, también la valorización energética tiene un papel muy importante. Hemos trabajado también en otros ámbitos, en el ámbito de la construcción, en el ámbito de los plásticos, este es un ámbito importantísimo, cada año hay 25 millones de toneladas de plásticos, de las cuales solo un tercio se reciclan, el resto acaba la mayoría en los mares. En el año 2050, si no hacemos nada, habrá más plásticos que peces en los mares. Y hay una estrategia europea que ha sido el mayor éxito en todo nuestro mandato, 30 millones de hits de los ciudadanos en los primeros días, una estrategia que persigue limitar estrictamente los plásticos de uso único, prohibir la introducción de microplásticos en los productos, cosméticos, detergentes, pero también fomentar la innovación y poner el objetivo que en 2030 consigamos que todo plástico que se ponga en el mercado sea reciclable. Todos los envases plásticos para el año 2030 tienen que ser reciclables o reutilizables. Podría seguir así, porque son 54 medidas, pero les facilitaremos la lista a los que quieran y podremos darles mayor información. Pero sí quisiera, antes de terminar, un último elemento importante de nuestra estrategia, que es la financiación. Porque ustedes me dirán, todo esto está muy bien, pero ¿quién va a pagar todo esto? Bueno, Europa tiene importantes líneas de financiación. En primer lugar, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas. El famoso Plan Juncker, de los 500.000 millones de euros, a través del Banco Europeo de Inversiones, tiene como prioridad la economía circular. Y España es el cuarto Estado miembro que más proyectos se ha presentado y que más se ha beneficiado. Hemos presentado 32 proyectos con 3.300 millones del Banco Europeo de Inversiones, muchos de ellos en el ámbito de la economía circular. También la iniciativa Horizonte 2020, el programa de innovación más importante del mundo, 80.000 millones de euros, solamente este año 650 millones de euros en economía circular, en proyectos innovadores. Y tenemos también toda una serie de programas, los fondos regionales que pueden dedicarse a estas actividades, o el programa LIFE, que también financia proyectos más pequeños, que pueden ser importantes para pequeñas y medianas empresas en este ámbito. No es solamente la financiación, les hablaba también de la internacionalización. Estamos poniendo en marcha misiones europeas de economía circular. Hemos estado ya en Colombia, en Chile, en China, en Sudáfrica, en Irán, con empresas europeas estableciendo una cooperación con esos países que tienen un gran interés, porque son países que se están desarrollando muy rápidamente, que tienen que afrontar estos problemas de residuos, de calidad del agua, de tratamientos. Y las empresas europeas son socios ideales. Y estas misiones están teniendo un gran éxito. Este año vamos a ir a Indonesia, iremos a India, Japón. Estamos intentando identificar socios en los cuales podemos no solamente trabajar con ellos en el diálogo reglamentario, intercambiar nuestras experiencias legislativas, sino algo mucho más importante, que es ofrecer a las empresas europeas nuevos mercados y nuevas oportunidades. Y voy a concluir ya, porque he sido demasiado extenso, pero siempre que hablamos de economía circular y de energía, pues son temas apasionantes. Y, como dicen los ingleses, I get carried away. Uno se apasiona tanto que podríamos seguir hablando mucho tiempo. Y quisiera concluir con una última reflexión. Y la última reflexión es la siguiente. Tenemos ante nosotros un reto sin precedentes. Y hay una cosa segura. Y es que no podemos escribir la historia del futuro con las soluciones del pasado. Tenemos que desarrollar políticas nuevas que estén a la altura del desafío y que sepan convertir esta transición energética y productiva en la gran oportunidad de las futuras generaciones de europeos. Y en estos momentos en los que Europa, aunque la economía va cada vez mejor y estamos saliendo de las crisis, pero todavía tenemos muchísimos retos y muchísimas dificultades, esta iniciativa de la economía circular, este trabajar por la unión de la energía, este trabajar por una Europa que sea más eficiente, más productiva y más cercana a los ciudadanos, puede ser esa narrativa que nos permita también actualizar el proyecto europeo. La fortaleza de Europa siempre ha sido su capacidad de mirar hacia adelante para liderar los cambios y las transformaciones económicas y sociales en el mundo. Y hay también otra característica de Europa. Y es que siempre somos muy críticos con nosotros mismos. Tan críticos que muchas veces no tenemos la visión de conjunto. Y si tomamos un poco de distancia, lo que vemos es que Europa sigue siendo un continente con una gran calidad de vida para los ciudadanos. Con empresas innovadoras, con buenas infraestructuras, con seguridad jurídica, con una apuesta de futuro muy importante en nuevas tecnologías. Y estamos mucho mejor que otras regiones del mundo para liderar esa transición, esa competitividad y esa sostenibilidad a nivel global. Entonces, con ese mensaje de confianza, con esa ambición de luchar contra el cambio climático, de desarrollar una política energética común, de apostar por la economía circular, podemos reformar ese proyecto europeo, podemos acercarlo a los ciudadanos, generar más prosperidad y más sostenibilidad. La solución no es el repliegue nacional. La solución es apostar no solo por más Europa, sino sobre todo por una mejor Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por esta excelente exposición de la situación de la economía circular. Tenemos 20 minutos para el debate, con lo cual, pues, invitaros, si alguno tiene alguna cuestión, a que la podáis realizar. Y os pediría, si nos importa el tema, si os podéis identificar previamente para facilitar lo que es la respuesta por parte de Daniel. Muchas gracias. No sé si hay alguna primera pregunta para romper el hielo. Gracias por su intervención. Me pareció muy interesante. Yo tengo una preocupación, no obstante. Es decir, cuando se habla de economía circular, en la que yo llevo también trabajando bajo el nombre de ecología industrial hace 20 años, siempre hablamos de nuevos sectores, siempre hablamos de que es competitivo, que ganamos competitividad a largo plazo, bienestar. Yo estoy de acuerdo con esto, pero también me preocupa el corto plazo. Yo creo que en todas las transiciones energéticas, ambientales, las que sean, siempre hay perdedores a corto plazo. Es decir, siempre hay industrias o empresas que pierden empleo y no lo ganan y que cierran. La pregunta es, desde la Comisión Europea, ¿cómo se aborda, si es que se aborda esta cuestión? Yo creo que tendría que haber una cierta sensibilidad porque la industria es importante y, de hecho, uno de los objetivos es tener el 20% de esta industria. Y nada más, que también me vengo arriba, I get carried away, como dice usted. Bueno, muy buena pregunta. En todos los procesos de transformación industrial, evidentemente, hay ganadores y hay perdedores. Y yo creo que así debe ser. Es decir, hay empresas que se adaptan y otras que no se adaptan. Y hay empresas que se adaptan a los cambios y que asumen retos y otras que descuidan esa estrategia. Entonces, la apuesta de Europa es por esa economía circular que debe beneficiar a todos. Aquí no estamos hablando solamente de aquellas empresas más tecnológicamente innovadoras. Aquí estamos hablando de que todas las empresas y todos los sectores pueden beneficiarse si son más circulares. y en algunos casos no es siquiera una cuestión de largo o de corto plazo. Es de integrar esa noción en el modelo de negocio. Hay ahora mismo empresas de gran éxito que han cambiado su modelo sin necesidad de tener que pasar por una transición o una tecnología complicada. Voy a hacer publicidad de alguna. Por ejemplo, ustedes han oído hablar de Ecoalf. Bueno, Ecoalf es una empresa de gran éxito en el sector, entre otros, textil. De pescar peces lo que hace es pescar plásticos. Los lleva, se reciclan y hay fantásticas ropas, fundas de ordenadores. Eso es darse cuenta. Hay una empresa, una startup que conocí hace unos días que tiene una empresa que se llama Sea to Sea. Sea Mares to Sea, para ver. Pesca plásticos y lo recicla en gafas de plástico. No hay necesidad de una tecnología, es simplemente ver una oportunidad de negocio. Muchísimas empresas que están trabajando ahora en todo el reciclaje de baterías, de elementos electrónicos. pero las propias pymes tienen una gran oportunidad. Yo estaba en una reunión en París hace unas semanas y les hablaba de la economía circular a las pymes y una vez se levantó un señor y dijo, señor, cuando acabé de hablar de la economía circular me dijo, ¿me podría usted explicar que yo le he oído hablar cómo la economía circular me puede beneficiar a mí? Yo soy una pyme en el sector de la construcción y tengo 15, 20 empleados y me dedico a la renovación de edificios. Y a mí esto de la economía circular descubrí que no había entendido nada de lo que había dicho. Entonces, le dije, vamos a ver, ¿a usted le interesaría pagar menos dinero en materias primas? ¿a usted le interesaría tener unos productos que tengan un mejor aislamiento cuando hace reformas? ¿a usted le interesaría tener que pagar menos factura energética y generar más beneficios? ¿y a lo mejor contratar a alguien más? ¿y a la hora de ofrecer sus productos presentar los que tienen unas prestaciones medioambientales más favorables? ¿a usted le interesaría crecer? ¿a usted le interesaría contratar algún trabajador más? ¿a usted le interesaría cuando tiene que renovar un edificio o tener una información sobre ese edificio los materiales que hay para poder reutilizarlos? ¿a usted le interesaría? pues si todo eso le interesaría a usted le interesa la economía circular entonces hay que explicarlo hay que divulgarlo pero tampoco esto es una cosa nueva sino es volver un poco a la economía de toda la vida a la economía de los pueblos a utilizar las familias los libros de texto la ropa es decir a ocuparse a ser más eficientes en el uso de los recursos y la nueva política industrial europea tiene que ser la eficiencia de los recursos combinado con la agenda digital esa asociación de la digitalización con las oportunidades que nos va a dar de productividad de datos con la eficiencia de los recursos eso es la política industrial del futuro y eso nos puede nos debe permitir llegar a ese 20% porque necesitamos más industria en Europa necesitamos producir más y el medio ambiente puede ser el medio para hacerlo entonces es verdad que los que no se adapten pues se quedarán fuera pero es que yo creo que es que los que no se adapten no podrán competir por falta de beneficios y en cambio lo que si vemos es unas grandes oportunidades de empleos que existen ya que no estamos hablando de cosas nuevas sino de adaptación de todos los sectores productivos a esta filosofía más circular pero no tenemos previsto hacer un plan de reconversión para los empleos que se pierdan por no ser circulares porque deben perderse si no son competitivos y porque los que se generen serán en nuestra opinión muy superiores a los que sectores que no puedan adaptarse pero todos los sectores pueden beneficiarse Maite después de Arcadio Gracias quería preguntarte sobre el proyecto europeo para el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento porque me parece en concreto muy importante y de forma más general abordar algo que a mí siempre me pareció que había de haberse tomado a nivel europeo y es considerar el sector energético como un sector estratégico del mismo modo que lo es el sector aeronáutico o lo que es el sector de la defensa y que en definitiva supone tener un enfoque sobre la energía más allá siendo muy importante de asegurar el suministro sino incorporando el progreso técnico el cambio tecnológico que va asociado al sector energético y su importancia en el conjunto de la economía porque es sustancial para la competitividad industrial y para que según el modelo que se tenga el ejercicio de la soberanía del consumidor por lo tanto esto es un paso muy relevante a efectos de poder competir en el nuevo en el alcance del nuevo modelo pero también en la mentalidad yo creo sobre cómo deben tratarse los cambios tecnológicos que van a permitir situarse en primer lugar al sector energético europeo es muy importante porque el transporte tiene un aspecto muy estratégico en la calidad de vida y también en las soluciones de movilidad entonces este paquete de movilidad sostenible que se aprobó en noviembre en noviembre pasado lo que tiene es toda una serie de medidas empezando por las estándares en los vehículos que estamos intentando alinear tanto CO2 también en las infraestructuras si queremos ir hacia una mayor electrificación tenemos que tener unos puntos de carga y una red de carga y de infraestructuras que pueda desarrollarse y hay que invertir en eso en estos momentos en Europa Estonia es el único país que ya lo tiene que ha establecido a nivel nacional pero claro Estonia no es España es las condiciones y las posibilidades son mucho más fáciles pero hay que tener en cuenta la infraestructura hay que tener en cuenta los vehículos hay que hablar de los estándares y hay que hablar de las baterías y es ese enfoque que un enfoque global integrador que integre la dimensión transporte que integre la dimensión energética que integre la dimensión industrial y aquí hay un reconocimiento de que tenemos que hacer las cosas mejor que lo que hemos hecho por ejemplo con la energía solar y con los renovables donde hemos apostado por ella pero al final todos los paneles solares los fabricaba China entonces lo que no podemos es ir hacia una electrificación introducir toda una normativa y que luego perdamos esa producción por eso estoy totalmente de acuerdo en que esto es un elemento estratégico esto es un elemento industrial esto es un elemento de futuro y unido a dos cosas que son muy importantes la inversión y ahí el fondo y la segunda cosa que muchas veces subestimamos en Europa que es nuestra gran fuerza que es la estandardización la gran fuerza que tiene Europa es que establecemos estándares que son obligatorios a nivel industrial y tenemos un mercado de 500 millones de consumidores entonces uniendo la inversión con la estandardización tenemos esa política industrial que debe llevarnos a evitando errores del pasado considerar que esto es estratégico si no no funcionará bueno muchas gracias soy Arcadi Gutiérrez del Club de Energía muchas gracias por la conferencia tan buena como te he oído siempre yo voy a preguntar una cosa política del mundo de la energía bueno a mí me parece bien me parece que esta pues una idea que relance el proyecto europeo pero lo que vemos es más desafectos cada día este es el tema real a mí me parece esto y antes de en el previo estábamos hablando hay que volver a lo antiguo pero con comodidad este es el tema básico yo soy bastante militante de volver a lo antiguo en ese punto de vista de reciclar de llegar entonces estas 53 medidas todo este mundo la Unión Europea ¿cómo puede hacer llegar más a través de los países como sea? porque al final vemos que separamos en un pueblo la Sierra de Madrid la separación pero luego el funcionamiento es conjunto y cosas de estas o le dices al alcalde hombre pues no tengo dificultades para hacerlo ¿cómo llegamos a que esa idea la última yo cojo la parte esta última que dijiste esto es una idea de que puede avanzar el proyecto europeo pero asistimos ahora que hay funciones en Italia a refrigues totalmente bueno es verdad que en estos momentos pensaba haber hablado un poco de ello al principio pero he pensado para centrarnos más en el tema Europa después de casi una década de crisis económica el presidente Juncker decía tenemos ahora el viento soplando a favor de nuestras velas desde el punto de vista económico hemos conseguido que la eurozona Europa crece más que Estados Unidos en estos momentos tenemos estamos empezando a recuperar el empleo pero claro llegando a los niveles de precrisis hay una situación económica favorable y positiva en todos los Estados miembros el euro está más consolidado la inversión también se ha visto relanzada todas estas medidas de las que estamos hablando tienen la finalidad de establecer un mercado interior más integrado en la energía en los transportes en la digitalización pero es verdad que los riesgos políticos no han desaparecido en Europa se pensaba que después de las elecciones en Francia en Holanda Alemania pues ahora con el nuevo gobierno alemán pero hemos visto lo que está pasando en Italia es decir los desafíos políticos internos la desafección el populismo yo no diría una desafección hacia Europa también una desafección a nivel nacional en muchos ámbitos pues esto tiene causas muy profundas y hay muchos estudios y muchas discusiones sobre ello lo que sí digo es que la economía circular lo que permite es incorporar a los ciudadanos a un proyecto que es muy interesante y que les interesa mucho y en particular a los más jóvenes porque los más jóvenes todo el tema medioambiental lo viven de una forma muy distinta y creen en ello y están dispuestos a hacer muchas más cosas sí que es verdad que el nivel europeo es complicado como lo es también el nivel nacional por eso estamos trabajando mucho a nivel local a nivel municipal y a nivel regional ayer en el ministerio de medioambiente teníamos una jornada sobre la aplicación de toda la normativa medioambiental y estábamos con todas las comunidades autónomas con la sociedad civil discutiendo todas las medidas que hay cuando un alcalde de un pueblo decide poner una tasa sobre un vertedero municipal eso tiene un efecto importantísimo porque se lleva menos residuos a vertederos y eso puede generar mayor reciclaje mayores oportunidades de empleo plantas de oportunidades para el sector local entonces hay también un tema muy importante que es la educación todas estas todas estas cuestiones que estamos hablando no son solamente cuestiones empresariales o de consejos europeos tienen que abordarse desde la base y los ciudadanos europeos cuando se les pregunta dicen que están dispuestos a asumir más responsabilidades por el medioambiente pensemos todo el tema de la colecta separada cuando empezó yo recuerdo en Bruselas teníamos no sé cuántas bolsas las seguimos teniendo pero además si uno se equivocaba no se la llevaban hay obligaciones hay un tema de educación de responsabilización y yo creo que es una vía en la que también se hace a la gente ser mejor ciudadano y se les incorpora a unas responsabilidades que muchas veces pues otros corrientes de pensamiento pues dirán aquí hay un proyecto de ciudadanía hay un proyecto de conservación del medioambiente hay un proyecto de calidad de vida y hay un proyecto económico porque al final tenemos que también pensar en el empleo y en la innovación y en dar a la gente perspectivas de futuro pero el reto es complicado tenemos que mejorar la información y no es fácil desde Bruselas que estamos trabajando en todas estas cuestiones pues el acercarnos a los ciudadanos hemos hecho una iniciativa de diálogos ciudadanos todos los comisarios en todos los países trabajando con nuestras oficinas pero cada vez utilizando más las redes sociales pero hay que hacerlo a nivel local y la solución de todos estos temas en gran parte están en las ciudades por eso vamos a incorporar cada vez más a las ciudades en nuestro proyecto hace unos días se hacía en Bruselas el pacto de los alcaldes europeos había más de 3.000 alcaldes en el hemiciclo del Parlamento Europeo el tema que más les interesaba eran los residuos la calidad del aire el agua y cómo Europa puede apoyar todos estos proyectos y cómo podemos tener un mensaje más claro pero comparto la dificultad pero eso no debe desanimarnos para continuar trabajando en esa línea porque tampoco hay muchas grandes iniciativas en este momento sobre la mesa y grandes ideas europeístas pues si no tienen una concreción si la gente no ve la realidad pues no por sí solas no bastarán Tengo dos palabras solicitadas la primera aquí después y después ya realizaríamos lo que es las palabras de clausura del acto Sí soy Rafa Sánchez de Endesa gracias Daniel por la visión que nos has aportado yo precisamente mi pregunta casi enlaza con la de Arcadio y cómo has terminado que son las ciudades el papel de las ciudades en todo esto de la economía circular por nuestra experiencia se han abordado los modelos Smart City Endesa pues ha hecho desarrollos en Málaga como bien sabré y lo que pensamos que igual que se define de la esto que nos ha afirmado de la cuna la cuna pues nosotros pensamos que del demostrador ya hay que pasar a la realidad entonces tenemos tecnología está aprobado pero falta quizás esa coordinación en el ámbito urbano que no sé si debería de venir por un mandato también de ámbito europeo porque iniciativas como las del pacto de alcalde que son muy bien intencionadas no acaban de hacer tracción para que no sea un solo un barrio de Málaga el que se transforme hacia los objetivos energéticos climáticos y circulares sino que sea la propia ciudad o un conjunto de estas con algún tipo de orden ¿qué podrías decirnos? A la comisión ya nos cuesta mucho relacionarnos con 28 países intentamos que cuando una región nos viene a ver decimos sí pero que venga acompañado del representante permanente yo recibo a todas las regiones y conozco a todos los consejeros del medio ambiente de muchas regiones españolas y claro ya las ciudades ¿qué podemos hacer? Bueno pues estamos haciendo varias cosas primero tenemos algunos proyectos simbólicos para incitar a que las ciudades sean más verdes yo todos los años doy el título de la capital verde europea a la ciudad europea que más esfuerzos ha hecho por el medio ambiente entonces ahora tenemos hemos tenido a Bristol hemos tenido a Lubiana hemos tenido Essen el año que viene creo que es Oslo y es decir una ciudad que durante un año tiene la titularidad de capital verde europea y pone en marcha toda una serie de proyectos a nivel ciudad y constituye una red con las que han ganado ese título para promover esas prácticas dentro de Europa España por ejemplo ganó Vitoria hace unos años y hay empresas que se presentan y con Málaga está muy interesante Sevilla que tiene un alcalde que es muy impulsor la declaración de Sevilla de las ciudades esa va a ser la próxima el alcalde Espada está candidato es muy importante que eso venga de la propia convicción de la ciudad no que Bruselas dice hay que hacer esto sino que venga de las propias segundo esto tiene un gran interés para los ciudadanos de calidad de vida las ciudades que tienen una mayor sostenibilidad son las que normalmente se vive mejor porque se ha apostado por zonas verdes se ha apostado por mejorar el transporte público se ha apostado por soluciones sostenibles que hay muchísimas y con mucha experiencia el pacto de los alcaldes el que haya una iniciativa de todos los alcaldes de Europa comprometidos en esos temas bueno hay digamos medidas que llamamos en Bruselas más soft más suaves que no son legislativas y luego hay medidas también que ayudan mucho si tenemos estándares armonizados si tenemos puntos de carga si tenemos proyectos live que pueden apoyar determinadas soluciones es decir es un asunto y si hay un impulso a nivel nacional como España yo voy a ir luego a un acto sobre economía circular y se va a presentar el plan español de economía circular hemos suscrito un gran pacto en presencia del comisario Vela y de la ministra de medio ambiente hace unos meses con toda una serie de empresas organizadas firmando por la economía circular esto es un trabajo de todos pero tampoco no podemos tampoco y cada vez estamos dando yo he creado una unidad urbana sostenibilidad urbana dentro de mi dirección que nunca había existido porque hemos descubierto que hay un trabajo enorme en este ámbito y las soluciones insisto tienen que venir de las ciudades pero no es fácil desde Bruselas con los medios que tenemos tampoco tiene que hacerse desde la base con apoyo europeo pero con una convicción de que ese es el camino a seguir tenemos la última sí gracias Antonio Pérez Collar de Chance and Choice enhorabuena Daniel me ha encantado la presentación y sobre todo el avance y el éxito en estos dos años y medio prácticamente el impulso que se ha dado al tema de economía circular y que se está notando mucho incluso a nivel de cada una de las actividades en cada uno de los países y las iniciativas que hay yo solo quería hacer un ejemplo de ampliación disruptiva de la economía circular volviendo al tema social que comentabas antes y a la relación con las personas el ámbito social las manifestaciones por ejemplo de los pensionistas es decir dentro de la economía circular una de las iniciativas que estamos estoy desarrollando con algunos amigos una especie de startup es precisamente aprovechar reciclar el mundo de los prejubilados ahora Iberdrola va a soltar otras 3.500 personas y volver a convertirlos en nueva materia prima es decir cómo hacer que la gente mayor que tiene experiencia que tiene más experiencia porque ha jugado más tiempo en el videojuego de la vida y eso le ha permitido pues conocer tener contactos y tener eso que llaman intuición por ahí no vayas métete por aquí que entre otras cosas pueden asesorar a todo ese grupo de nuevos jóvenes entusiastas startups que o empresas pymes que ya alcanzan un nivel suficiente y están a punto de dar un salto internacional y dicen bueno ese salto internacional cómo se come cómo se cocina eso y necesitan ahí si necesitan el asesoramiento de financieros legales reguladores ingenieros comerciales que han estado en esos países y que las han pasado canutas antes que ellos entonces no sé cómo este concepto de economía circular ampliado al mundo social podía integrarse dentro de de la unión y darle ese tipo de visión pues tengo que decir que de todas las intervenciones que he hecho de economía circular es la primera vez con lo cual eso demuestra lo interesante que es el mantener estos encuentros estaríamos hablando de una medida número 55 de las 54 que sería la filosofía encaja perfectamente estamos hablando de una mayor eficiencia en los recursos incluir los recursos humanos y el reciclar el reutilizar yo esto creo que entraría más bien en programas de índole social de programas a lo mejor pero bueno hay una dimensión industrial también importante de aprovechamiento la verdad es que cuando vaya a Bruselas voy a decir tenemos una laguna en nuestro plan nos han pillado este aspecto hay que desarrollarlo hay que trabajarlo pero confirma una vez más que lo que estamos hablando es una filosofía de sentido común es una filosofía de decir bueno utilicemos si tenemos un problema de recursos utilicemos lo mejor no derrochemos no despilfarremos y utilicemos también a nivel humano las mejores capacidades para ser más eficientes y si somos capaces de hacerlo pues hay una dimensión también de satisfacción social importante tomo nota y gracias muchas gracias Antonio Daniel finalizaríamos para acabar con el plazo previsto con las palabras de cláusula por parte de Maite Maite por favor muchas gracias y para la agenda de nuestro ponente en primer lugar voy a ser rápida en primer lugar agradecerte la excelente exposición que es una ventana de aire fresco que refresca y que airea muchas posiciones localistas que son las que perturban el corto plazo solamente espero el corto plazo pero que no deberían alterar esos objetivos que tú has presentado y esas acciones que están en el largo plazo definiendo un nuevo modelo de crecimiento económico y de organización social un nuevo modelo de crecimiento de organización social que en realidad detrás de él está como ya nos explica Solow con el progreso tecnológico lo que se llama el residuo de Solow el progreso tecnológico de carácter disruptivo es lo que nos está permitiendo avanzar y hacer mover esos tres ejes del cambio climático de la economía circular y siempre de un mayor y mejor funcionamiento del mercado porque todo lo que has expuesto permite que el mercado adquiera el protagonismo que le corresponde en nuestro modelo económico si bien no abandonando el papel de la regulación una regulación market approach que a la vez permita reforzar las estrategias competitivas como en el caso del Airbus energético si me permites para el proyecto de almacenamiento has señalado y me ha parecido también enormemente interesante y sugerente para todos aquellos que nuestras vidas profesionales están vinculadas al sector energético y a analizar y pensar en cuáles son los retos que tiene el sector energético continúa en contra de lo que algunas percepciones externas tienen o a lo mejor situadas en el corto plazo el sector energético continúa siendo el motor de este nuevo modelo es un sector distinto pero continúa siendo el sector del nuevo modelo como lo fue en el momento en que la electricidad apareció en el escenario lo que ocurre que es un sector energético que deberá revisarse a sí mismo para hacer el cambio el eje vertebrador y lo que va a permitir el diseño y el avance de ese nuevo modelo de crecimiento y vuelvo a retomar la idea de la regulación la regulación para hacer proyectos comunes pero también la regulación para actuar sobre las decisiones de las empresas en investigaciones que hemos hecho se demuestra que la regulación es una variable determinante en las decisiones de inversión que toman las empresas en el campo de la investigación y el desarrollo y en la adopción de innovaciones la regulación es una variable con una correlación muy alta respecto a la capacidad innovadora no pasa por el lado ni interviene ni hace ni bloquea ninguna decisión de innovación es al contrario una buena regulación hablo de regulación europea y igualmente incentiva la autorregulación y las empresas esas inversiones en I más D y en innovación la hacen claramente con dos objetivos con los objetivos de competitividad que tú has señalado como un elemento sustancial que debe digamos vertebrar la lógica del modelo porque estamos en una economía de mercado pero también con una voluntad de atraer los smart investors es decir favoreciendo los cambios y la mejora medioambiental luchando contra el cambio climático incluso más allá de lo que la regulación impone y otro aspecto que me ha parecido otros aspectos que me han parecido sustanciales y fundamentales es la coordinación es necesaria una coordinación dentro de Europa hemos de hacer más Europa para que Europa sea más en el mundo de hecho la COP21 es un buen ejemplo de lo que bien que funciona la coordinación dentro de Europa y la fuerza que tiene Europa a nivel internacional y mira podemos ver como algunos países que no han entendido lo que significa este nuevo reto pueden perder el paso del liderazgo mundial y nada más también yo creo subrayar porque me parece fundamental dentro de este enfoque que no debemos nunca perder de market approach de economía de mercado es que la economía circular no hace sino aumentar la eficiencia productiva con otros procesos de producción con otros inputs pero en definitiva funciones de coste a la baja y por lo tanto asequibilidad en términos de precios para los consumidores porque por último esto que significa un mayor bienestar social y significa volver a poner al consumidor en el centro volver a recuperar lo que es el fundamento de la teoría económica de la teoría económica de mercado que es la soberanía del consumidor no a la bienesa no hablo no hablo ahora del modelo que has citado no a la Hayek no olvidando que también la autoridad la autoridad reguladora promercado tiene un papel en este modelo por lo tanto yo creo que esa ventana de aire fresco en algunos casos absolutamente necesario vitalmente y socialmente recibirla y verla y ver que quienes toman las decisiones en Europa están directamente implicados es muy importante es muy importante para romper esas barreras que en el día a día a veces se nos quieren imponer porque las empresas los consumidores y de fin en definitiva el mercado queremos estar en un nuevo modelo económico de acuerdo con las coordenadas que acabas tú de explicarnos pues yo creo que más allá incluso si me permites de la conferencia muchas gracias a la comisión y a tu papel cómodo representante y responsable de este ámbito porque creo que si Europa sigue por este camino podemos tener un lugar muy importante en el futuro muchas gracias muchas gracias pepe por habernos acogido muchas gracias a Endesa muchas gracias a todos nuestros patronos que veo que están aquí y a todos los amigos que hoy nos habéis acompañado gracias de nuevo pepe y si quieres cerrar pues que hoy ha acabado muchas gracias andamos un poco justo gracias a todos yo creo que ha sido una charla muy a mí muy instructiva nosotros siempre hemos hablado de descarbonización siempre hemos hablado de objetivos de desarrollo sostenible creo que para el próximo plan estratégico de Endesa vamos a hablar de economía sostenible y vamos a empezar a establecer unos sitios yo creo que eso ya es signo de la importancia que le estamos dando a este tema y que no la estamos poniendo en valor y que bueno yo creo que vamos a como empresa vamos a empezar a hacerlo muchas gracias Fonsean muchas gracias Maite por elegirnos para esta charla y Daniel esta es tu casa y muchas gracias por todo muchas gracias aplausos